Pues ahí quedó, como la canción de las cuatro milta. Oh, si lloviera todavía se ve más viva esta. O sea, ahí están las cuatro milpas, solo han quedado sin agua. Más queriendo, más queriendo. Pero pues ya, cuando empieza el cementado, calzolamiento, ya va. Y ahora, ya no hay muchas esperanzas. Pero más una vez, tenemos oración con la canción de las cuatro milta. Ay, 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 ay. Ahora esperemos otro año a ver qué ocurre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora esperemos otro año a ver qué ocurre. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!